El proceso electoral del año 2018, nuestro país, no solo ha generado gran interés por quienes vivimos aquí, sino también por los millones de paisanos mexicanos que radican en los Estados Unidos, quienes en su gran mayoría se muestran motivados en participar del proceso electoral que está en curso. Así lo informó en entrevista José Juan Estrada, secretario del Zacatecano Migrante. Este año hay elecciones en nuestro país, muchos paisanos zacatecanos se muestran interesados por el proceso electoral. ¿Cómo se llama usted precisamente el proceso electoral, pero con los zacatecanos que viven en el país? No, nosotros, de hecho, aprovecho la oportunidad porque sé que a ustedes los ven también en Estados Unidos, ahora las redes sociales es increíble, hay una euforia y nosotros estamos trabajando en eso, invitando a la gente para que se credencialice en Estados Unidos. Creemos que esta vez va a ser importante la participación, es más complicado. Si aquí en México hay abstinencia, siendo tan fácil el sistema, en Estados Unidos es muy complicado para hacerlo, sin embargo la gente está acudiendo a sacar su credencial de elector y tenemos hasta el día 31 de marzo específicamente para que la gente vaya a cualquier consulado a solicitar su credencial de elector. Y hasta el 30 de abril para registrarla, o sea, estamos muy a tiempo. En los últimos días de este mes los consulados van a tener jornadas de 24 horas o de 12 horas para poder estar trabajando específicamente en la credencialización. Nosotros estamos haciendo campaña para que la gente llegue a credencializarse. No tenemos ningún partido, no estamos influenciando para que la gente vote por ningún partido. En esos momentos la gente está muy bien informada por medio de las redes sociales, los medios de comunicación son muy efectivos. El funcionario estatal reconoció que los zacatecanos reafirman su compromiso e interés de estar al tanto de lo que sucede en la entidad y en México, siendo el proceso electoral un tema fundamental. Lo importante es que la gente ejerza el derecho por el cual trabajamos muchísimo por muchos años, un derecho político que nosotros tenemos como mexicanos, como zacatecanos, independientemente de donde vivamos. Con imágenes de Alberto Hernández reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.